Muy buenas tardes con todos. Soy María Paulina Romo, tengo 46 años. Soy mamá de Luciano, que hoy tiene 10, y afortunadamente está aquí conmigo. Esposa y socia de Boris, que también está acá. Empresaria hace 17 años y financiera de profesión. Hoy les vengo a hablar de mi trayectoria profesional en donde he integrado dos elementos al mundo empresarial. La creación de valor compartido y el triple impacto. Desde inicios de mi carrera siempre me movieron las causas sociales. Y mi gran dilema era, ¿cómo resolver esas causas sociales sin dejar de hacer negocios? A inicios de mi carrera, básicamente mi mundo se movía entre revisar balances, números, vender compañías, comprar compañías. Y yo estaba en un sector que tradicionalmente es cuestionado, el sector petrolero. Años más tarde, la vida me daría la mágica oportunidad de entrar al mundo del emprendimiento. Y como muchos, si es que están aquí escuchándome, emprendedores, con altos y bajos, el primer emprendimiento no tuvo mucha suerte y fracasé en el intento. Dos años más tarde, después de tener un poquito más curada la herida, mi socio y actualmente mi esposo, Boris, me invitó a formar parte de una compañía logística, de la cual yo sabía de finanzas, no sabía de logística, él sabía de finanzas y no sabía de finanzas, él sabía de logística y no sabía de finanzas. Así que fue un match perfecto. Yo no tenía un dólar partido en la mitad porque ya había consumido todos mis ahorros en el primer emprendimiento. Así que pagué mis acciones con trabajo. Y comenzamos esa gran aventura. Orgullosamente, después de cuatro años, les puedo decir que el primer hito que tuvimos como empresa fue representar a la empresa de carga más grande del mundo, FedEx, en Ecuador. Nuestra ubicación siempre ha sido un gran dilema porque está alrededor de un barrio donde los problemas sociales son extremadamente latentes. Y ya desde ese momento comenzamos a intervenir en algunos voluntariados que tenían que ver con apoyo a mejorar la educación, pero todavía sentíamos que ese apoyo no estaba ligado directamente a lo que estábamos haciendo. La pregunta crítica que nos decíamos es, ¿cómo podemos resolver un problema social encajándolo en nuestros modelos de negocio? O al menos tratando de dejar un legado en la sociedad. Y es ahí cuando el primer concepto que les hablé se incrustó en nuestro objetivo. La creación de valor compartido. Quiero aquí tomar una nota de Michael Porter, que es un economista estadounidense al que yo admiro muchísimo. Y él habla del nuevo pensamiento de hacer negocios. Y dice que la nueva rentabilidad y además exponencial es la que está generada en función de resolver los grandes retos sociales. Afirma que el valor social es igual al valor económico más el modelo de negocio rentable en el mundo. Y que este modelo al ser compartido genera mayor rentabilidad porque absolutamente todos en la ecuación estamos imprimiendo abundancia. Esta gran filosofía que parece redundante o parece muy filosófica, nosotros tratamos de encajar con nuestro modelo de negocio. Y es ahí donde pensamos en nuestro oficio de la logística. Un oficio que da larga data, el oficio de los chasquis, y nos remontamos al periodo Incaico, donde entre Perú y Ecuador los chasquis se movían hasta 320 kilómetros. Y abre sustantivo, un sustantivo masculino, porque eso fundamentalmente hacían los hombres. Recorrían esos kilómetros para dejar mensajes o simplemente envíos. Sin embargo, de lo cual, este oficio, a pesar de tener una larga data, no está avalado por la academia. Y es ahí cuando pensamos en desarrollar la escuela de Curia. Hicimos este valor compartido entre la empresa privada, el órgano rector, que es del gobierno, finalmente el ministerio que nos compete, la academia y la sociedad civil a través de fundaciones. Construimos una escuela que fundamentalmente generaba conocimientos básicos de nuestra tarea como Curia, de la parte legal, de la parte de la ley postal y de condiciones críticas de habilidades blandas del sector. Ahora, fruto de eso, les puedo decir que nos enfocamos en dos grandes hitos. El uno, abrir esta oportunidad a mujeres, porque esto, como les decía, era un oficio tradicionalmente de hombres, y hasta hoy lo es en Ecuador. Y la otra era abrir esas posibilidades a un nuevo problema que se ha arraigado en el Ecuador a partir de 2015, como es la movilidad humana. Y gracias a la ACNUR hicimos esta invitación adicional a la gente de movilidad humana, en donde no solamente le pudimos dar una opción para empleabilidad, sino en muchos casos se logró que personas hayan comenzado a generar sus emprendimientos también. Y les cuento todo esto porque fundamentalmente esto es lo que se trata del valor compartido. Luego de cinco ediciones, hemos logrado graduar a más de 300 personas, de las cuales el 43% son mujeres, y 130 personas son gente de movilidad humana. Sin duda, para nosotros este ha sido un esfuerzo que ataca no solamente a nuestro core de negocio, sino que también está resolviendo un problema social. El segundo concepto al que les quiero hablar es del triple impacto. Y ahí quiero mencionar el tema del sistema B. ¿Qué es sistema B? Muchos se preguntarán y no sé si algunos saben. Sistema B es un grupo de compañías, es un nuevo movimiento y un nuevo pensamiento de hacer negocios, en donde se replantea la idea de que no solamente busquemos rentabilidad en el mundo, sino busquemos generar acciones positivas, tanto para las personas como para el medio ambiente. y eso no es fácil de decir. A mí me encanta el eslogan que tiene sistema B, porque dice siempre, buscamos ser la mejor compañía para el mundo, no del mundo. Creo que no pasaba en el propósito esto. Y dentro de sistema B, teniendo estos parámetros, cuando revisamos con nuestros socios, nos dimos cuenta que muchos de los conceptos, sobre todo los temas sociales, tenían que ver con el ADN que nosotros estábamos imprimiendo. Así que decidimos hacer este camino juntos y llegar a la certificación. Hicimos cambio de estatutos, lo que implica comprometerse no solo a generar negocios, sino también a cambiar modelos de negocios, en donde apunten resolver un problema social y finalmente apoyar al medio ambiente, disminuyendo huellas o generando puntos positivos. En este camino, desarrollamos un portafolio conscientemente, que lo denominamos logística con propósito. ¿Qué es la logística con propósito? Buscamos atender dos necesidades. La una era resolver y mitigar la huella, ya sea nuestra o de nuestro cliente, o buscar responder a un problema social que mejore la calidad de vida o la calidad de la educación. En este portafolio, me gusta muchísimo hablar sobre un proyecto que nosotros tenemos con el Banco de Alimentos. Y aquí les voy a hacer una pregunta al público, a ver si estamos despiertos. ¿Cuántas toneladas de alimento creen que desperdiciamos en Quito diariamente? Excepto Luciano y Boris, que ya sí tienen la respuesta. Cuatrocientas toneladas diarias. Cuatrocientas toneladas diarias desperdiciamos solo en Quito. Y mientras tanto, Ecuador es uno de los países que tiene el índice más grave de desnutrición crónica infantil en el mundo. Esto quiere decir que el problema no es la escasez, el problema es la falta de equidad de la distribución de alimentos. Y el Banco de Alimentos de Quito es un actor fundamental en la solución de este problema. Ellos recolectan, rehusan, reclasifican, vuelven a tomar esos alimentos que muchas veces no están listos para ser, todavía pueden ser ingeridos y lo recuperan. Y aquí recuerdo un día, cuando fui con Luciano, a vivir este proceso juntos, porque nosotros en Grupo Entregas hacemos toda la parte de logística en donde tomamos los alimentos que son comprados en el mercado mayorista y los llevamos al centro de distribución. Recuerdo ese día que Luciano estaba un poco inquieto, no tenía mucho sentido de dónde estoy y para qué me trajeron acá, pero finalmente logramos contribuir ese día a limpiar, a clasificar los alimentos, luego llevarlos al centro de distribución. Y con mucha alegría, después de un par de semanas, el Banco de Alimentos tuvo la visita del Colegio de Luciano y con mucho conocimiento de causa, en algunas preguntas de las que nos hemos referido hoy, pudo contestar, ¿a qué lleva esto? Que definitivamente estas soluciones no son tan solo soluciones en las que generamos un retorno sobre esa sociedad. Estamos tocando la fibra de lo que más nos importa, haciendo la ecuación perfecta de construir sobre la familia. En el caso de medio ambiente, a mí me gusta mucho contar una iniciativa de la Fundación FUDEL. Logramos reducir la huella de Nestlé, logramos reducir nuestra huella y además logramos generar empleabilidad con mujeres vulnerables ecuatorianas y de gente de movilidad humana. ¿Cómo? Buscamos reemplazar nuestro plástico, el plástico que nosotros usamos en la envoltura de los envíos que llevamos como curia. Y dijimos, no solamente vamos a buscar generar ese impacto positivo en términos ambientales, sino que vamos a ir más allá. ¿Cómo generamos al mismo tiempo una solución social que responda ante una necesidad que esté generándose en este momento? Y la Fundación FUDEL tiene un co-working de mujeres de textiles en donde básicamente era muy difícil para ellas competir con toda la escalabilidad hoy que hay del textil chino, etc. Entonces, lo que logramos con esto es que Nestlé lo done, sus lonas publicitarias, que además era un problema para ellos desechar porque tenían su marca, le donaba a Fundación FUDELA, Fundación FUDELA con su co-working textil, hace estos sobres que ustedes ven acá, donde son 100% reciclables, y nosotros, como Grupo Entregas, logramos reciclar hasta 10 veces ese uso. ¿Qué queremos decir con esto? Esta es una solución triple impacto. No solamente estábamos resolviendo un problema de huella ambiental, sino también estábamos resolviendo un problema social. Y más allá de eso, me gusta contar esta historia porque no importa si somos una compañía inmensa como es Nestlé, o grande o pequeña, o estamos en la sociedad civil, lo que importa es el propósito que nos mueve a llevar a generar esta solución, porque eso va a ser el valor compartido que le podemos retribuir y va a generar abundancia en definitiva. Una vez que estuvimos haciendo todo este camino, finalmente, después de tres años de haber hecho todo este proceso de transformación, de mitigar nuestra huella, de hacer cambios sociales, de buscar incorporar, resolver un problema en nuestro giro de negocio, con mucho orgullo les puedo decir que fuimos reconocidos como la primera empresa de logística en el Ecuador y la novena en el mundo. Esto a nosotros nos llena de muchísimo orgullo y de muchísima responsabilidad. Logramos ser visibles con todos estos esfuerzos, pero más que con estos esfuerzos, con el haber generado ese valor compartido con diferentes actores de la sociedad, público y privado. Y ustedes se preguntarán por qué una persona y una empresaria que está infectada en términos financieros les viene a hablar aquí sobre una transformación con impacto social. Mi mayor motivación es mi hijo Luciano y muchas veces, no sé si hay mamás en este foro, pero me deben entender, siento que fracaso en el intento y me frustro porque siempre me pongo a pensar cuál será el futuro de mi hijo Luciano y si puedo ser yo un gran ejemplo. Pero a veces hay días en los que me regala la vida y siento que voy en el camino correcto. Quiero para terminar dejarles un mensaje que fue un regalo que me regaló este año Luciano en el Día de las Madres y no les voy a leer todo el poema si no llorarían conmigo, pero quiero reparafrasear un verso que a mí me impactó muchísimo en donde dice Luciano Yo te armido porque eres una mujer emprendedora. activa con lo que haces no solo como mujer, sino como mamá. Tú has sido mi inspiración. Yo les invito en este momento a que todos y cada uno puedan ser actores transformadores de ese cambio positivo. Estoy segura que cada uno de ustedes tiene una persona inspirándose en su legado. Muchas gracias. 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 Gracias.